Bueno, ahorita mismo vamos a empezar a servir, mmm, vean esto, ah, puchica, esto va a estar rico, vean eso de allá, el caldo, el arroz, huele a pollo, digo a carne de pollo, no, a carne de arroz, o sea, a caldo de arroz, huele a caldo de arroz, ah, pero que en la piel, antes de que ustedes digan, ah, maño, te gusta criticar a los que son así, respetar sus gustos, quiero decir que, yo tuve varios amigos gays, cuando le dijeron votas, eso era nada más molestar, nada más molestar, nada serio, eso lo que estoy diciendo es que, digamos que yo conozco a alguien así, normal, amigo, cualquiera normal, él no es gay, no tiene gustos raros, gustos diferentes, digamos, está bien, y de repente me dice que es gay, digo, wow, me quedo así como en shock, diciendo, ah, ma, que onda, si yo te conozco toda la vida, es que te dio don chon la otra vez, el que te sirvió un platón, mirá, mira, eso de platito, es que marco, dice, piense arroz. Mira, mira, va la cara. Mira, mira, es que un día fuimos a una invitación con el minor, la Iac y yo, y claro, son los otros tres, bueno, buen, quien se llama minor, dijo la doña, eh, yo, o sea, parece algo raro que tenga quien se llama tal y no te conocen, pero seguro don chon le haber dicho Maynos que se llama Maynes yo soy un guacal así le dieron dice mi esposa que usted se se cofre más le dice mira que rico pero más grande que el guacal viene ya harto jajaja vele Christian vele, jale para acá que todavía estamos aquí a punto de comer pasa que Christian se fue me dijo que cometió una albaca no? se le escaparon entonces se fue así de emergencia si porque no va a perder su vaca por estar aquí por comerse una va a perder una por comerse un pedacito no? va a perder casi en cuanto tiempo te comerías una vaca entera sin dejar la carne y aguante en el mes te empachas no te la terminas no pero si no te empacharas digamos ah te la terminas en un mes? si son mil libras de carne tres veces al día? que te comas media libra de cada tiempo? pero no te comas media libra son mil libras? que te comas una libra al día? que te comas una libra al día? 365 libras 365 días tiene el año que te comas que? vaya pero un mes tiene 30 días digamos que te comas dos libras al día? ah comas 60 libras? y son mil libras? y son mil libras? se caliente york no si lo de las chicas se va a quemar se va a quemar no ay dios mio como se hicieron se va a hacer que dicen? fresco fresco esta ofreciendo fresca la chicha ah que tal esta 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 ya nadie trajo platos de sobra le iba a llamar a la a la a la a la para vos ajá nosotros trajimos pero la toñeamos como? vamos ver esta 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 ay no es ay 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 no contesta mira yo le digo a jorge va a comer caldo de gallina o caldo de red las dos cosas la dale ya le di no esa es una frase que usen es la palabra del botas es el maña no que la usa? que la usa? que la usa? yo no la uso mira bien pero cuando el me lo dice asi porque lo dice primero esa frase realmente yo si no la uso casi A veces lo digo pero... Marco lo utiliza casi a diario El Botas también lo ha escuchado decir Es que lo dice cada rato el Botas wey Ahorita nomás me acerque ¡Hartate culero! No le dije culero No le dije ¡Hartate! Comer tanto dice No voy a comer Me lo voy a comer No lo que pasa que era de mi abuel Sé que la primera vez estaba cocinando Pero era de la abuela Ajá Ya que se nos robó esta abuelita No, este ya dijo que no ¿El plato este de quién es? De la esquina Ah, es de Marcos Para que era la gran plato Hay comida para vacas Alguien me puede destapar esto ¿Alguien puede? Ya no solo que yo no, es tortillas Me como vos Así Bueno, creo que no hay platos para mí Así que yo voy a comer ¡Ay! Antes nos dimos cuenta Sí voy a comer Yo dije que yo voy a comer Hasta llegar a la casa ¿Qué si no? Bien, yo traje platos Oye Yo no traje porque andábamos buscando la gallina Pero no encontramos De repente solo compramos carne Y jalamos de una vez para acá Y ya nos pasamos por la casa Y aquí Tirale algo al perro Pero no una piedra Sino comida Mira Llega el chuchillo Yo le digo Tirale algo al perro No va a ser que agarre un garrote Y se lo tire Adelante Que comida Porfa Mucha A ver una cosa Por si no lo sabían Esta perrita Acaba de tener perros Acababa de tener Hace como unos dos días Tal vez Alimentarla Porque tiene que alimentar a sus hijos Sí Tiene cinco hijos A sus cachorros Tiene cinco hijos Que alimentar Sí Tuvo cuatro negritos Y un gris Mucha Todos hablan de De las mujeres Va que son luchonas Y cabronas Dicen ahí en Facebook Pero nadie habla de De un perrito Que tiene que alimentar Hasta ocho cachorros A una perrita Y lucha por eso Nada de que Los va a dejar tirados O sea que Hay que darle crédito A las perritas también Pero de eso no hacen ellos No Ahí se lo van diciendo Que las mujeres Aquí que las mujeres Yo sé que las mujeres Son importantes Pero hay que darle Importancia también A otras cosas Como decir Todos tenemos Algo que aportar A este mundo O todos tenemos Ventajas y desventajas Vamos a ver ¿Qué nos viene a traer? Dice que esta dieta Pues yo no le creo Cuatro Ahí tenemos La chuchita Que ya esta esperando Otra ¿Cómo se llama? Otra tortilla Tenemos a botas Que el tampoco va a comer Esta dieta Cuatro tortillas llevo Tenemos a la china Que ahorita va a comer Tenemos a Marcos Que le dieron un poquito De agua chiva ahí Chiquito plato Los coches No aquel era mas grande O era mas abierto Si eh Pablo me pasaron Este te lo terminas Aquel no me lo pude terminar Pablo me pasaron Parecía como que fuera pavaca esa cosa Pablo en serio eh Eran dos pedazos grandes Un monton de caldo Un monton de arroz Y un monton de repollo Todo en monton Por si era bastante Pero si le juntó mayo Osea yo si como bastante Pero tampoco Deje bastante también Deje la mitad Deje la mitad Deje la mitad Deje No me lo aguante comer Era demasiado Pero si estuvo rico Por si acaso Miren el video Estuvo calidad Solo que ya no Es que mi panza estaba ya Tenemos a la Daniela Que parece un gusanito Con esa blusa de amarilla Ah de amarilla Como un gusano amarilla A mi me decían Cuando cargaba una blusa amarilla Me gustaría Este Poite con su melicia En cuanto Quiere puesto a Jajajaj A que? A bailar A bailar A bailar ¿Quién te hubiera regañado? Gracias Es Roma ¿En donde? Ya Ah de verdad chiqui No ahorita voy con el gas ¿Por qué no fuiste a Petén? Por si no tenía nada Ah Que as tanto Porque esta aburrido ya Bueno mas Ya conozco ya Esta aburrido Petén Esta aburrido Esta aburrido Esta aburrido Esta aburrido Petén Mucha Solo que? Es una vida loca Y yo no vivo así Yo soy un lindo Yo vivo A mi me gusta la vida loca ¿Te gusta la vida alegre? A mi no me gusta la vida alegre ¿A quien le gusta mucho? Mucha Mucha la vida alegre Que presten servicio Que presten servicio a domicilio Aquí a las que dicen vida alegre Por parte de mujeres Para de hombres ¿No? Significa que son Nenas Que son así Leóncitas Entonces En Guatemala Porfa Nunca vayan a decir A mi me gusta la vida alegre Porque van a tener Ah esta mujer De plano por allá En la línea Se mantiene Entonces una recomendación Para no decir eso La vida alegre Ajá Yo por eso lo digo Cuidado como mi gallo anda suelto Tampoco anden publicando Cuidado que No Cuidense pollos Que mi gallo anda suelto Porfa No publiquen esa clase de cosas Si no otra vez No usara una Un accidentes Ya pa chuchín Yo lo hago pero solo escondidas ¿Qué? Bajo de agua Pa la cara O sea la chiqui dice que le gusta la vida alegre Pero así escondidas No, no estaba diciendo eso No es eso Estamos hablando de la vida alegre ¿no? Sí pero yo con la melisa estoy hablando así Ah Yo estoy diciendo que Ah si que la vida alegre Ahí esta chuchín Yo lo hago pero solo escondidas Pa la cara A mi mente mi hermana ¿Qué es eso? O sea que se la avientan Con la melisa Estamos hablando de otra cosa Con la melisa te la avientas O sea que se la avienta con la melisa Con la melisa No muchachas Con la melisa estamos achicando Ya nene no melisa Te doy un consejo porfa No seas así nene No estamos hablando de eso De otra cosa Vean aquí hay un ejemplo A seguir a esta chuchita De la mente sucia muchachas Sí Perrita Esa es de la vida alegre 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 Ah no crean Porque ella solo Lo hace una vez Nada más En cambio De estos cochinos Pasan todo el año Cuando peor Si se enteran Que ya están embarazados Lo siguen haciendo Que no Que no Ah si Como ya no hay problema Bueno muchachas Esto ha terminado Y creo que hoy es hora de comer Así que nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós Con la pata